Cada trabajo implica riesgos de accidentes y enfermedades. Para evitar estos riesgos, los empleadores y empleados deben cumplir con las normas de seguridad. Así evitaremos accidentes, enfermedades profesionales y bajas en la producción. El Seguro General de Riesgos del Trabajo ayuda, asesora y supervisa a las empresas para que cumplan con las normas de prevención de riesgos laborales. Y en caso de que ocurran, el IES brindará prestaciones médicas y económicas a los asegurados. Recuerden que seguir las normas ayudará a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. IES. Avanzamos seguros.